Asamblea Nacional Radio El presidente Juan Guaidó responsabilizó a la dictadura por la tragedia que atraviesa el pueblo suliano, producto de las intensas lluvias. La tragedia del estado sulio en el día de la chinita por la irresponsabilidad de una dictadura, no solamente por una condición meteorológica, que por supuesto ha afectado en Centroamérica, en la vecina Colombia, no, en este caso fue irresponsabilidad, porque no son zonas además de riesgo, por cierto, de alto riesgo producto de precipitaciones. No, es alto riesgo por la vulnerabilidad de hoy ser venezolano. Escuchen bien, de simplemente ser venezolano, ya usted es vulnerable por un estado represor, por un estado que no vela por los derechos de sus ciudadanos y, peor aún, que lo persigue, por lo cual hoy está señalado por delitos de lesa humanidad. Dijo que en Venezuela no existe el agua por tubería, por lo que ese servicio básico se ha convertido nuevamente en un derecho por conquistar. Es un derecho a conquistar nuevamente, que nos lleva a cuántos años de retraso, 100, por lo menos, en este momento de la historia venezolana, agua por tubería, sencillo, elemental. Guaidó reiteró que la consulta popular es una herramienta de lucha en el camino para retomar la democracia en el país. Esto es una lucha por poder vivir con dignidad, por recuperar nuestra democracia y ahí estamos invitando a todo el venezolano, descontento, inconforme, que es la mayoría, que es toda Venezuela, que va desde los militares, por cierto, hasta los transportistas, hasta las enfermeras, hasta los profesores, los estudiantes y toda la sociedad que desea estar buscando dignidad. Todos a participar en este proceso. Asamblea Nacional Radio